Empecé en el coro de la iglesia, es algo que recordar de siempre, con tres años pues ya cantaba en el coro de la iglesia, lo dirigía mi madre y luego ya pues toda la vida mi familia todos, el que más el que menos, músico, artista, bailarín, mi abuela pinta, hace teatro, el estilo es importante yo creo que para cualquiera, porque es como está muy mitificado lo de la primera impresión es la que cuenta, es verdad, en todo y muchas veces hoy en día tú ves a alguien y ya sabes que música escucha, te puedes equivocar, pero el 90% de las veces podrías acertar lo que tiene en el spotty por ejemplo, y creo que es una forma igual de importante de comunicar que el escribir o cantar, una fotografía en la que se te vea bien a ti mismo te define igual de bien que si te llevas media hora explicándole a alguien como él. Pues en Factor X después de todos los otros programas que hice y todos los 15 años que llevo de carrera, para mí fue como un premio, el haberme mantenido si era a mí mismo desde el principio, creo que fue lo que más, por lo que más caracterizaría a Factor X, ¿no? El llegar, el aceptar ideas y consejos y tal, pero el tener de la última palabra siempre es algo que, por lo que me gusta recordar Factor X, que respetaron siempre mis inquietudes. Pues he decidido ponerme una prótesis capilar porque, a la hora de la verdad, me quedaba como cierta inseguridad el estar pendiente de cómo se me estará viendo por detrás, que si de repente tengo el pelo súper bien colocado, para que no se me vean las entradas y de repente me da el viento, a lo mejor estoy con gomina todo así, colocadito para que tal, y luego de repente empiezo a sudar y me muevo un poco el pelo. Es que no me da la tranquilidad como estaba viendo mi espalda, ¿no? Me pasa mucho que a lo mejor estoy en un concierto y el fotógrafo quiere una foto que se vea todo el público. Claro, que se vea todo el público implica que hay un primer plano, ¿sabes? de la azotea y de la laguna esta de aquí. Entonces, esa era un poco mi intención, el estar bien por los 360 grados. Pues, he elegido Saba, la verdad, después de mucha búsqueda. Es verdad que hay centros en Málaga y había muchas opciones, pero por la tranquilidad que me dio los vídeos que vi, los resultados que vi, luego también me vi el vídeo de Edu, de Edu Sanz, que me dio mucha tranquilidad. Y bueno, al final, hablando por teléfono, pues también me dio mucha tranquilidad. A ver, aquí me voy a poner en serio, ¿eh? Si no lo tienes claro, no pierdes nada por probar. Si te quitan el pelo del medio, te lo rasuran y luego te pones la prótesis y no te gusta, eso te vuelve a crecer. O sea, no vas a perder nada. Ahora que me lo he puesto, me arrepiento de no haberme lo hecho antes, porque me he tirado como un par de años pensando si me lo hago, si no me lo hago. Creo que no perdemos nada por probar. A ver, yo, se ha abierto la caja de Pandora. O sea, yo sé, esto está muy bien, que se busque el look natural, que yo no tengo ningún problema en decir lo que lo tengo, porque las tiene Rihanna, las tiene Beyoncé, las tiene mucha gente que no tiene ningún problema en decirlo y yo tampoco tengo problema, ¿no? Pero sí que la próxima ya va a ser un poco más fantasía, que me da igual que se note más todavía, que está súper sobrevalorado lo de ir de naturales por la vida y luego hay cantantes que se tiran media hora peinándose para que parezca que se acaban de levantar de campo. Bueno, mis últimos proyectos, ahora mismo estoy centrado en los eventos, estoy en Marbella, en la zona de más turismo, trabajando en hoteles por allí. Sigo con Volcanes, que ya tengo el primer single terminado, estoy empezando, estoy grabando el resto del repertorio, pero con mucha calma. Y a nivel fechas, próximas fechas, actuaciones y tal, mirad mi web, enricerramil.com, y allí tenéis una lista de todo lo próximo. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotras. Gracias por confiar con nosotros, deseamos muchísimo gusto y esperamos un tiempo para que nos acompañe. Prontísimo, vamos, esto es un vicio, os lo digo, que empiece ya, no para. Gracias. 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 Gracias.